Con Fútbol Connect venimos a presentarles una herramienta que les puede cambiar la vida. La aplicación me parece muy buena, que es muy buena iniciativa para todos aquellos chicos que somos de barrio, que muchas veces no tenemos la oportunidad de que nos puedan ver y a través de esta aplicación podemos conseguir patrocinadores y promocionar nuestro talento. Y ellos ya forman parte de la aplicación Fútbol Connect. ¡Gracias!